Bueno gente, soy Pepe Plaka Plaka y aquí estoy con mi compañero Sauron y con mi compañero Elkani en batalla y bueno os traigo este replay en el que se nos presenta una batalla muy chunguita porque nos quedamos básicamente 5 contra 11 o 12 no recuerdo bien y bueno al final con un poquito de Bumanzu un poquito de suerte el equipo enemigo se confía y acabamos llevándonos la partida y bueno os cuento un poquito como va el día ya acaban de introducir la versión 1.3 y bueno la principal novedad ya sabéis que está en que han introducido la nueva rama de aviones pesados americanos este es el F7F y la verdad que es un avión bastante completo bastante bastante me está gustando mucho en esta partida ya le he desarrollado lo que viene a ser el armazón que le da velocidad, maniobrabilidad y un poco de vida y bueno comentaros que tiene el avión 4 cañones de 20 milímetros y 4 de 12,7 y bueno como veis el replay lo dejo que fluya solo porque esta es otra novedad y captura todos los movimientos que yo hago en batalla es decir tanto el avión como lo manejo y los movimientos con la cámara libre que es lo que estoy mirando y tal pues bien siguiendo comentando la batalla como veis están todos abajo excepto nosotros nadie se ha aignado a quedarse arriba se tiran todos a por los yeles y bueno lo que intento un poco es tirarme a por ellos a ver si pica alguno entonces como estoy yendo muy abajo muy abajo decido abortar el picado ya estoy en 600 metros 500 y me vuelvo a subir tirando un poquito hacia base y hacia mis compañeros vuelvo a repetir operación y ahora intento marcar ese Spitfire que ves ese Spitfire 9 pero se digna mucho la cosa miras como vamos y bueno ese Spitfire se da media vuelta no viene a por mi no lo ves muy claro yo tampoco pero bueno ya no queda otra que tirarnos a por el enemigo estamos a punto de perder y bueno decidirme por el P51 que es el que más me preocupa el pobre Saudro no se lo quita de encima ese P51 lo sigue hasta el infierno mis compañeros ya llevan dos por suerte el enemigo no se tira por nosotros no se porque nos deja ahí nos deja espacio nos deja hacer nuestra batalla y al final se arrepentirá en fin veo que viene alguien si te gusta lo vi muy justito buah tremendo tío este avión como borra bueno como cualquier pesado y ese P51 también tremendo o sea como te descuides una rafaguita a la de muy buena en fin ya estamos solo el Kani y yo contra un dos tres cuatro cinco nueve aviones en fin esquivo ahí un poco ese 4-10 me parece que se ocupa Kani de Ed y me arriesgo contra este Gustav me llevo la mitad y este Spity no se me escapa bueno han caído unos cuantos peligrosos a este foque que 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 no se ni como no me atina no me atina y no me lo como de milagro no me lo como de milagro bueno nos queda una mosqueda sin hieles y a Kani ya termina de barrera S y como vienen a por nosotros yo ya digo mira a la S espera dos frontales por suerte están con poquita vida y me libro de milagro contra el IL me arriesgo mucho y ya van diez ya van diez ya estábamos viendo que que podíamos ganar los IL no se esconden ya me quedo yo solo contra ellos y bueno se tiran a por mi normal hacen bien pero claro a 1500 metros pues se queda en perdida el avión aquí le pego una primera ráfaga y bueno estoy viendo el potencial de este avión está bien nos han dejado hacer nuestra batalla y bueno y conseguimos llevarnos la victoria bueno bueno que deciros que bueno siento el no haber subido videos estos días he tenido problemillas con los programas al final no lo he podido solucionar he tenido cambio de programa en fin os veo en nuevas batallas un saludo a todos un saludo a todos Gracias.